Con mis manos toco todo, con mis pies camino así Con mis ojos miro y miro cada cosa que hay aquí Con mis dos oídos escucho y vuelo por la nariz Con mi voz estoy cantando la canción que aprendí Con las manos te saludo, con los pies puedo saltar Con mis brazos te abrazo y te invito a jugar Con mis dos oídos escucho y vuelo por la nariz Con mi voz estoy cantando la canción que aprendí La, 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 la La, 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 la Con mi voz estoy cantando la canción que aprendí Con mi voz estoy cantando la canción que aprendí Con mi voz estoy cantando la canción que aprendí